... Hay soluciones encaminadas, así lo aseguró el doctor Alberto de Michelli, sobre la situación del hospital. En cuanto a insumos, la cosa se viene normalizando, pero este es un hospital que va a requerir no una segunda etapa como la que está terminando ahora, sino probablemente una tercera etapa, porque ahí, fíjense que este es un proyecto que tiene 20 años de trayectoria, fue diseñado en Buenos Aires hace 20 años, cuando las normas de habilitación, la medida de los equipos, cuando las normas de trabajo eran absolutamente distintas y hay que hacer adecuaciones que no están previstas en el proyecto. De tal manera que hacer la adecuación va a requerir recursos que en este momento no están previstos, incluso el propio equipamiento.